UTP Noticias La Universidad Tecnológica de Panamá realizó un acto protocolar en conmemoración del 50º aniversario de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, fecha que marcó un hito en la construcción y consolidación de la democracia y la soberanía de nuestro país. Esta fecha marca un hito en la historia de nuestra república, pienso que establecen también un antes y un después en la historia de Panamá y que debe estar presente en todos los panameños, no solo en la fecha que celebramos sino por el resto de nuestra historia porque realmente lo que esa gente dio, que fue el valor máximo, muchos dieron su vida para que nosotros hoy pudiéramos gozar de una plena democracia, de una libertad plena y poder construir nuestro propio país a nuestra manera y de la manera como nosotros determinamos sin imposiciones extranjeras en ninguna naturaleza. Desde el punto de vista de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la educación superior, es un compromiso que la historia sea transmitida a todas esas generaciones de estudiantes para que ellos como profesionales sean los que le den continuidad a esta historia y jamás se pierda. La Universidad Tecnológica de Panamá ha sido ampliamente beneficiada por la reversión de las propiedades del canal a Panamá, por ejemplo la sede de Víctor Levy que son 60 hectáreas está plasmada en áreas donde antes era la zona del canal y donde nosotros si quisiera podíamos entrar. Tenemos también presencia en Hawar con nuestro programa de aviación, en Sherman, proyectos de investigación en Isla Caleta, en Gamboa, así que realmente la deuda que hay con esa generación de panameños no se puede pagar. Lo que hagamos sería poco y creo que hay un compromiso ético, un compromiso moral y más especialmente un compromiso de patria por todos aquellos que lo hicieron por nosotros. Como invitado especial se contó con la participación del dirigente estudiantil de la Unión de Estudiantes Universitarios de esa época, Ingeniero Rolando Armuelles, quien recordó a aquellos jóvenes estudiantes que defendieron con su vida la dignidad de todo un pueblo. Cuando hablamos del 9 de enero en realidad tenemos que referirnos a los incidentes que ocurrieron del 9 de enero al 12 de enero de 1964. Es decir, fueron cuatro días realmente de alzamiento popular, cuyo inicio los dio las actividades del Instituto, de la Asociación Federada del Instituto Nacional, pero que incorporaron a todo el pueblo en estas acciones durante cuatro días. Y estas acciones representaron realmente la explosión de la acumulación de la conciencia nacional del panameño. Y es importante señalar que en esta gesta los estudiantes de ingeniería tenían unos líderes muy importantes. Me acuerdo, el secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá, ese era César Augusto Arosemena, estudiante de Ingeniería Civil. Y el vicepresidente de la Unión de Estudiantes Universitarios Electos era Caño Villalas, estudiante de Ingeniería Civil también. O sea, que la Facultad de Ingeniería, que fue, diríamos, la semilla para esta universidad dirigida por el doctor Levy, gran amigo nuestro y una persona con la cual siempre contamos en todas las discusiones de lo que era renovar la educación, etc., etc., participaron activamente en toda esta acumulación que se dio. El acto culminó con una siembra de banderas en la entrada principal del campus Dr. Víctor Levi-Saso, en la que participó la comunidad universitaria e invitados especiales. UTP Noticias